Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal que se dedica a traerte lo que está pasando, lo que está en tendencia, lo que está en boca de todos en Puerto Rico y algunas veces en el mundo. Por ahí están todas mis redes sociales a las que te puedes suscribir y seguirme como Papelones Boricuas. Como siempre te digo, si te gusta este video, compártelo con familiares y amigos si te gusta. Bien, este video es para darle continuación al helicóptero que está perdido. En un reportaje de Telenoticias también se dio a conocer que hay más cosas perdidas. Y también ponen el helicóptero que yo les puse esta mañana, que les dije que no era. Ahora parece que nadie sabe si es ese el helicóptero o no. Hay confusión. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver el reportaje de Telenoticias. Vamos allá. El helicóptero que se ha denunciado como desaparecido en el municipio de San Juan pudiera estar en manos de una compañía privada en el aeropuerto de Isla Grande, según aseguran fuentes de Telenoticias, que en algún momento han tenido acceso a la controvertible aeronave. Mientras Telenoticias tuvo acceso a la documentación del helicóptero en la Administración Federal de Aviación, el municipio de San Juan guardó silencio hoy sobre su paradero y las circunstancias que le rodean. José Tevez tiene nuestra primera noticia. Así se encuentra el fuselaje del desmantelado helicóptero modelo Bell 407, donado por la Policía de Puerto Rico al municipio de San Juan en el año 2011. Según nuestras fuentes, aparentemente se trata del mismo que podía verse hoy cubierto por un toldo y su cola negra se apreciaba sobre el techo de la estructura del hangar de la empresa Ecolift en el aeropuerto de Isla Grande. Documentos de la Administración Federal de Aviación, FAA, por sus siglas en inglés, con el número de registro N311DJ, indican que la registración de la aeronave fue cancelada el 13 de febrero del 2018. Desde ese entonces, en el 2012, hasta el presente, no se sabe qué ocurrió con ese helicóptero que se perdió de la administración y el comisionado desconocía la existencia y el paradero. La relación de Ecolift con el municipio de San Juan data de la administración del exalcalde Jorge Santini, que en dos ocasiones alquiló helicópteros de la empresa para el uso de su policía municipal. En uno de esos helicópteros fue asesinado el piloto Fernando Quiñones en mayo del 2010, cuando volaba una misión de apoyo en el área del Embalse San José. Quiñones, copiloto de la aeronave, era empleado de Ecolift. Telenoticias intentó prácticamente todo el día conseguir algún funcionario del municipio que pudiera ofrecer información sobre el helicóptero. Todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Sin embargo, pasado el mediodía, la alcaldesa Carmen Yulín Cruz subió dos mensajes alusivos a la controversia en su página de Twitter. En uno de esos mensajes, la alcaldesa cuestiona las intenciones del titular que utilizó hoy el periódico El Nuevo Día para reseñar la noticia. En el otro, se compromete a en algún momento durante esta semana reaccionar a la controversia del helicóptero. El licenciado Ernie Caban dice el helicóptero no es lo único que falta en San Juan. También está desaparecida hace ocho años una guagua Homer de manejo de emergencias y los instrumentos de la banda municipal desintegrada por la alcaldesa. Para Telenoticias, José Esteves. Ahí está, mis amigos. Ahí, como pueden ver, esa fue, eso que mostraron es la foto que yo puse esta mañana, pero no es tan seguro si es o no es. También hay una Homer desaparecida hace ocho años, más los instrumentos, el dinero del retiro. A la verdad que esta señora, ¿cómo quería ser gobernadora de Puerto Rico? Yo no entiendo, verdaderamente. Así que, esto me ha dejado en shock. Así que, ¿qué opinas sobre esta situación que está pasando en San Juan, que cada vez encuentran más cosas? Déjenme su comentario y su opinión, porque ustedes son los jueces y jurados de este canal. Así que, nos vemos en el próximo video, familia. Bye. ¡Suscríbete!